Tienes a una auténtica mujer desnuda ahí, una chica preciosa. Gracias, señor Plin. Retrátala. Hay una nueva y funesta influencia en Cincinnati. Si no le gusta la revista Hardware, no la leas. No lo hago. ¿Vosotros leís el Playboy? Siete millones de personas la compran y nadie la lee. Amigos, Playboy se burla de vosotros. Nuestro derecho a decidir por nosotros mismos no se puede restringir. Para apoyar a las personas que creen que la pornografía debe ser ilegalizada. ¿Por qué he de ir yo a la cárcel para proteger su libertad? Vivimos en un país libre. La libertad de expresión es absoluta. Este es un claro caso de libertades civiles. ¿Se vergüenza de tener a su marido en prisión? Prefiero tener a un hombre que defiende aquello en lo que cree. Eres muy hermoso. Lo único que hago es publicar una revista. Si quebrantas las leyes morales, sufrirás las consecuencias. Hay cosas sagradas. ¡Cállate! Eres una pesadilla por lo que a ellos respecta. Eres un cerdo. Un cerdo tiene los mismos derechos que un presidente. Estás llevando esto demasiado lejos. El discurso impopular es absolutamente vital para la salud de la nación. No trato de convencerles de que debería gustarles lo que hace Larry Flynn. No me gusta lo que hace. Pero lo que sí me gusta es vivir en un país donde ustedes y yo podemos decidir eso por nosotros mismos. Y tus trailers. Visita mi canal. Si subes a ese avión no abandono. Tú no quieres abandonarme. Soy tu cliente soñado. Soy el más divertido, soy rico y siempre me meto en lío. Soy el menos un día a tiempo. Soy el más divertido.